Hola y muy buenos días, soy Ejensmake y sinceramente ya no me acuerdo en qué me quedé Porque si bien se acuerdan que dije que igual y grababa todo de corrido, al final no lo hice ¿Por qué? Pues porque normalmente me voy a dar ganas realmente Y bueno, por eso y porque también hay otras cosas que hacer, también es cierto eso A ver, vamos a ver, hay que activar eso, primero hay que activar esto Para poder activar, ¿con qué botón se corre? Con este, vale Activamos esto No hace falta desactivar, vale, ya está Te da mucho tiempo, la verdad es que, esas patasotas que caen dan mucho tiempo a reaccionar No caen enseguida, es algo que, no sé si se llega a apreciar, no sé si lo ven Pero ciertamente es muy rápido No, espera, lo que dije, no, no es muy rápido, lo contrario No es muy rápido, así que te da tiempo a activarlo todo Creo que tengo que activar esto también, a ver, sí, para quitar la pared Y luego hay que volar, luego hay que volar usando esto para que no me afecte, ¿no? Y voy a estar, uy Puedo bajar por, uy, vale No es lo que tenía en mente, pero bueno, también cuenta También cuenta, de hecho ya no tengo que subir por el escudo, ¿para qué lo quiero? Y es que lo que yo venía diciendo hace tiempo ya de este juego es que es muy bueno Es que desde el primer momento que jugué a este juego me gustó mucho Pero, uy, ¿qué es esto? ¿Invasores de espacio? ¿Buttapol is in this way over the top? ¡Muajaja! Es el único cosa que está sobre... Bla, 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 bla Bla, bla, mi confusión Misiles, bla, bla, bla Neither do you know, Petunia, know where you are coming or going Right handbag Mueve el escudo usando el control pad Deflecta los misiles de confusión E intenta destruir el handipod Y ayudar a Petunia a resistir la tentación ¿Quién es Petunia? Cualquier misil que tú no te cubras, que tú pierdas Confundirá a Petunia y a la hora de que su nivel de tentación aumente ¡Hostia! Es que me esperaban más lentos, pero no, no ¡Hostia! Vale, vale, con protegerla a esta tipa creo que basta, ¿no? Es que yo pensé que igual había que reflectarlos todos No, espérate Entonces sí que... Y mira que yo me decía que jugaba fácil Hay que pegar... Por cierto hay que pegarles a las cosas que están allá, ¿eh? A las que parecen como maquillitas extrañas Hay que devolversas y herirlos Bueno, dañarlos Lo cual no es fácil, si aparte tengo que cubrirla Tu cubrir a la tipa esta Bueno, no sé si es una tipa Petunia se llama O eso quiero creer Creo que son tres simbólicos que tengo que darles Mira que... Lo que estaba diciendo es que desde el primer momento que jugué a este juego Me gustó mucho Esos puzles que tenía Esos ropecabezas No eran muy complicados Pero tenían mecánicas interesantes Y luego me salieron con minijuegos Como el de Arkanoid, por ejemplo No sé si fue en el capítulo anterior No me acuerdo muy bien en qué capítulo fue Pero el de Arkanoid Para mí fue una copia de Arkanoid Pero es que no es que sea una copia de Arkanoid Es como un tributo, ¿no? Son minijuegos que tiene el juego Y me gusta Me gusta porque... Le da una verdad... Le da una verdad interesante, ¿no? Por lo menos A ver si... No le di Uy, casi le da a la tía Aunque no entiendo lo de tentación ¿A qué se refiere con tentar? ¿A qué lo está tentando? Igual ahí debería ver la serie, ¿no? Para entender esa clase de... ¿Ya se murió? No le di, ¿o sí? Espetuna, que fea que está Bla, 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 bla Datos es por debata ¿Puede ser jefe? Guay Vale, entonces eso de... Los jefes... De las mecánicas interesantes Son de jefes y ya Bla, 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 bla Bla, 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 bla No sé si lo he dicho antes Pero voy a terminar el juego ya Por lo peor Sí ya lo había dicho antes, ¿no? Pero me refiero a que... Ahora es de verdad ¿Con qué botón se activa esto? Rayos Ah, vale Es que apreté ese botón Y no le importó ¿Para qué hace? ¿Y qué estoy haciendo realmente? ¿Quién sabe qué estoy haciendo? No sé ni para qué quiero usar esa plataforma No lo agarre Es un juego muy sencillo realmente La verdad es que... Bueno, aquí sí sé para qué sirve Agárralo Esto de agarrar objetos A veces no funciona bien, ¿eh? Hay que... Tenían que haber probado mejor esto Porque... A veces depico el botón Y no lo agarra Porque estoy evitando otro botón Me imagino ¿Para qué quiero el escudo? No me sirve para nada el escudo Activamos esto No se activó, ¿verdad? Y como te digo Es que tiene mecánicas interesantes O sea, al principio es... Saltar y ya Luego aparecen objetos importantes Podemos volar, por ejemplo Está la radio esta que está aquí abajo Para... Ah, vale Yo creí que había una plataforma ahí Porque me estorbaba Pero parece que solamente era... El... ¿Cómo se llama? Esto es el escenario del fondo ¿Esto qué hace? Es lo de volar, ¿no? Sí Es que lo vi diferente Esto de qué me sirve Ah, vale Ya vi para qué me sirve O sea, no vi para qué sirve el escudo El escudo no tengo idea Pero esto es para poder hacer esto Abajo, ¿qué hay? Vale, igual tengo que bajar Ah, vale Estela, ya vi La verdad es que con el salto este Lo descubrí antes de tiempo Y ciertamente me facilitó mucho el juego Es como de... Eh, no voy a hacer nada De lo que me estás diciendo Puedo saltar Mágicamente Vale, me dio Bueno, no me dio Pero... Pero casi Con un poquito... Que hicieran un poquito menos de tiempo Igual estarían un poquito más complicados O... No sé si puzles es más complicados Porque realmente no los veo difíciles Los puzles Eh, vosotros Dije que voy a acabar ya el juego Pero no sé si lo voy a acabar Y voy a subirlo todo Todo Es que no sé cuántos capítulos van a ser Ya... Creo que voy por el mundo 3 O mundo 4 No estoy muy seguro ya que el mundo sea La verdad es que ya me da un poquito de igual Pero no sé cómo lo voy a dividir La palabra en sí Es que no sé cómo voy a dividirlo En el caso de... Porque ya... Lo voy a acabar Eso ya lo decidí hacerlo hoy Por ahí Lo voy a acabar Eso ya lo decidí Porque tengo que... Que adelantarme Con las series Sobre todo con las series Porque como ya tengo... Muchas cosas que hacer Y ya se anunció el Splatoon Que va a ser esta semana Este fin de semana para mí Para ustedes Supongo que ya fue Sí, para ustedes ya fue Eh... Tengo que... Ver qué voy a hacer Porque tengo que adelantarme Es que tal cual Eh... Hago esto Y no sé para qué quiero usar eso El escudo Me imagino que es para poder agarrar la llave Pero es que puedo agarrarla así Eh... A ver Vale, ya vi cómo es Hay algunas cosas en las que sí Hay que pensar un poquito Cómo funciona Pero solo... Son poquitas partes Realmente no es una cosa que digas ¡Hostia! A ver qué Aquí tengo que ponerle pausa ¿Cómo se activaba eso? Ándale este El modo... Visor De hecho eso me había olvidado Que existía Lo usé una vez En el primer capítulo En el primer nivel Y no lo voy a usar Aquí es para pensar No, pues mira Hago esto Aquí empiezo Activo este botón Mira eso por acá Pium, 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 pium Activo esta palanca Sube esto Pium, pium, pium Agarro la llavecita Por agarrarla realmente Imagino que abrirá esto Subo por aquí Eh... Activo la otra palanquita Pium, pasa... Se mueve esta plataforma de ahí Subo la escalera Le pego a la radio Que es allá arriba Le pego al botón Esto imagino que Activará No sé qué activa eso Ah, activa eso Claro Activa esto Paso por allá Agarro la llave verde Pium, pium Vuelo Y ahí Vale, ya sé cómo se hace esto Y se hace rápidamente Es como... Como el juego te da Tiempo límite Que realmente no se llega A apreciar Una que otra vez Ya se me acabó el tiempo Una vez O dos Pues te dan ese modo Visor Para que tengas en cuenta Cómo se tienen que hacer los niveles Para no gastar tiempo Más que nada Pero exactamente yo Hasta ahora nunca lo he usado Llega a usarlo Esta es la primera vez Es la primera vez Que lo uso de esa manera O sea, tal cual Para usarlo Por ejemplo aquí Sería bueno agarrar el escudo Pero es que da igual Da igual porque realmente No hace falta agarrar el escudo No hace falta Es que no, no, no No te hace falta usar el escudo Con saltar Y ya está Activamos esto Activa la plataforma De ahí arriba Activamos esto Esperamos a que pase Y ya está Está sencillo Bueno, ahorita porque Supongo que porque lo vi Pero es que llevo todo el juego Haciendo los Es que siempre Cada nivel que termino Maestro Larry Tú tendrás que Bla, bla, bla Mía, pipas Bla, 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 bla Vaya que esto es un nivel De De Super Mario Bros A los Super Mario Bros Con puras pipas El escudo no me hace falta Así que voy a pasar Voy a pasar de él Vale, esto abre De aquí Esto está curioso Porque es como un laberinto El escudo me imagino Que es para que no te afecte ahí Si no Por si no lo recuerdan Las zanabuelas Estas hacen que te Que se te invierten Los controles ¿Ven? Ahí está Por fin También se invierte La parte de arriba Y sí molesta La verdad es que sí molesta Un poquito, ¿no? Ya luego te acostumbras Con eso De que en todos los juegos Hacen lo mío En todos los juegos Que conozco de plataformas En algún punto te hacen eso De que te invierten A los controles En algún punto lo hacen Nada más para Para facilarte un poco ¿Esto qué hacen? Ah, claro Ve Y la llave de arriba ¿Tú para qué sirve? Si ya llegué Ahí dejé una llave No me supe para qué servía Ah, para el escudo Imagino, ¿no? Pues vaya tontería Es que cada nivel Que termino Es un bonus Traya guarda Entonces que Tengo 22 vidas Eh, wow That sure didn't feel like First class accommodation Don't worry Bob I will let you Of the temptation Vale, me imagino que La manzana mala Es tentación, ¿no? Como que convértela Como que irte con ella Así como El cuento de Adam y Eva La manzana La manzana mala Imagino que eso se refiere Con nivel de tentación Pero no importa mucho Es bla 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 No del tipo Ay, rayos Típico de Nexus Que te pone tus tonterías Cuando estoy grabando Bla 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 Sólo dime Qué tengo que hacer Ay, rayos No leí Uso el control pad Seleccione a colores button A press the button To open all doors Oh, vale, vale A ver, aquí tengo que salvar Vale, ya vi Ah, vale, vale No es tan complicado Es solamente Es que la ruta Ya está preestablecida Creí que Igual ya está Igual ya está ¿Qué pasó? Uy Me queda poca vida ¿O qué es lo que está ahí? Creo que me tocó La onion, ¿no? Bueno, no sé Ya llegué Me gustó el nivel Pero es que Eso de que la ruta Ya estuviera preestablecida No me gustó Eso fue lo único Que no me gustó realmente Si fuera un poquito más libre Esto Ay, no Otra vez eso Uy, la canción me gustó Eh, me gustó la canción Pero ¿saben qué? No la voy a hacer No, 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 no Me da flojera Sinceramente No tengo ganas De hacer cancioncitas ahorita Que no No tengo ganas Quiero acabar el juego Quiero acabar el juego rápido No voy a ponerme a hacer Cancioncitas Bueno, esas son las únicas Misiones a las que no me dan Lidas extra Necesitamos No me da No me da No me da